En 1977 sacó lo que se conoce con el nombre de la ley de entidades financieras que liberaba, por eso el carácter liberal también, liberaba el mercado del sistema financiero es decir, cualquiera podía ponerse un banco, podía ofrecer la tasa de interés que quisieran y como eso generaba cierta incertidumbre en el mercado garantizó los depósitos de los bancos y de las entidades financieras a través de una garantía del Estado en el caso de que esas entidades quebrasen o sea, era un sistema liberal pero si quiebra la empresa paga el Estado producto de la libertad de establecer las tasas de interés que cada entidad financiera quisiera esas tasas de interés fueron elevándose para tratar de resultar más atractivas para el inversor promedio lo que fue perjudicial para el sistema empresario argentino, para la industria argentina porque vos sabés que cuando tenés altas tasas de interés tu rentabilidad disminuye la mayor tasa de interés, mayor recesión